Este dulce, la verdad no sé su nombre, pero lo que sí sé es que está muy rico y se ve así. Bueno, son de colores. Agarra el color verde. Lo que sé es que están muy ricos. ¿Y alguien me puede ayudar a decirme el nombre? Aquí en los comentarios. Vamos a probar. Y tampoco no se puede abrir los chupas de los lados. ¿Quieres una quesadilla con sabor? Ya te tengo una quesadilla y al ratito hago las lentillas. Mmm. Mmm. Saba manchana, Adrián. ¿Está bien? ¿A la mesa es suena? ¿Está bien? Y por una parte también que no le den dinero porque... A lo que con el dinero se puede dar bien. Como que Hernando sí es capaz de... ¿Cómo que se sabe más? ¿No se conoce? ¿Cómo se sabe más? 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 Me dicen que digo yo que no llevo sus prods al ensayo, ¿eh? Porque eso no se puede ayudar a la gase de chispa en la barriada o bien. ¡No se sabe más! ¡No se sabe más! ¿Por qué?